Salud de mi ley para el presupuesto a universidades. Al día siguiente paro por 24 horas de las universidades y ahora se mantiene la modalidad de protesta con tomas en edificios universitarios para analizar un poco la situación y saber en qué se está manifestando la Universidad Nacional de San Luis específicamente dentro de lo que es el marco de la provincia y un poco el análisis político y de situación. Lo tenemos en línea telefónica a Pablo Oro, destacado periodista de aquí de la provincia de San Luis y también docente de la Universidad Nacional de San Luis. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Esteban, querido. Un placer hablar contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí trabajando. Gracias Pablo por este contacto y bueno, queríamos saber sobre tu análisis con respecto a todo lo que está pasando por estos momentos en este fuerte debate que se ha establecido entre el gobierno nacional y las universidades. Sí, bueno, lo que pareciera ser un ataque más a todo lo que tiene sinónimo de estatal, ¿no? Hay un claro ataque al Estado general y bueno, en primer momento fue por la cultura, fue por muchos lugares donde él entendía que hay sinónimo de corrupción o de curro, como él lo llama. Y bueno, las universidades, para él, en lo que uno entiende, ¿no? De lo que se le ha escuchado decir, incluso el mensaje del sábado pasado creo que fue bastante claro de lo que Milley piensa sobre las universidades, ¿no? Desconociendo la realidad de las universidades. Solo mencionar que a las universidades públicas van los hijos de los ricos es desconocer absolutamente la realidad de las universidades hoy en Argentina. Hay más de 100 tomas en toda la Argentina, esto confirmado a través de la red de radios universitarias que, bueno, a la que pertenece a la universidad, a la cual yo trabajo en horas de la mañana. Y bueno, de algún lado estoy doblemente afectado, ¿no? Porque trabajo en la radio pública de la Universidad Nacional de San Luis y además soy docente de periodismo en la Facultad de Ciencias Humanas de la universidad. Si bien no participo de las tomas, no participo de las asambleas, pero sigo obviamente muy de cerca a todo el conflicto por esta doble condición que tengo también de periodista, ¿no? Hay mucha desazón por todo lo que está pasando. Hoy se agregaron dos tomas más en la provincia que son las facultades de Villa Mercedes, la FICA y la Fagesis que se agregaron a lo que está pasando aquí en San Luis Capital donde está tomado desde el fin de semana el rectorado de la universidad y el bloque 4, donde se desempeñan actividades la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Psicología. Hablando de psicología, hoy se dio un hecho muy curioso que se destacó fue que a pesar de que el edificio del cuarto bloque estaba tomado solamente al ser una semana de exámenes se permitía que se tomara el examen. Entonces ingresaban al edificio docentes y estudiantes que rendían exámenes y se dio el caso de un estudiante que se recibió. Rindió la última materia de psicología. Joel se recibió y le licenció en psicología. Bueno, hay un video dando vuelta que un poco también marca estas cuestiones que tiene hoy la universidad. Que por lo pronto va a seguir con esta semana de lucha. La toma, por lo menos las tomas aquí en la Universidad Nacional de San Luis y en la capital se van a extender. Entiendo yo que hasta el miércoles, el jueves, ya hay una medida de fuerza convocada por el Frente Sindical de las universidades nacionales a nivel nacional, es decir, docentes, no docentes, y también las agrupaciones estudiantiles que participan también activamente de las protetas a pesar de lo que se dice, de que los jóvenes no están involucrados y están participando activamente. Con lo cual ya se habla incluso de otra semana de lucha para la semana próxima. La medida de fuerza, Pablo, que disculpa que te interrumpa. ¿La medida de fuerza sería paro nuevamente por 24 horas? El paro, el paro, el paro del próximo jueves que ya está confirmado por el Frente Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, donde están todas las federaciones de trabajadores docentes y no docentes, en todas las universidades nacionales argentinas, y bueno, obviamente, se va a ser la excepción el jueves que viene. ¿Cómo ve eso comunicado, Pablo? Se verá lo que pasa la semana que viene. Ya se habla de continuar con el plan de lucha. A pesar de que el veto ya fue ratificado, lo que ahora está ahí a punto de tratarse es el presupuesto de 2025, donde las universidades ya arrancan perdiendo porque hay un recorte presupuestario. Bajo este discurso que dice el gobierno de que las universidades no se quieren auditar, no las quieren auditar, lo cual es falso, lo han aclarado un montón de rectores de las universidades, que las universidades tienen tres controles. Controles internos, controles que se rinden ante el Ministerio de Capital Humano, y además el que hace la Auditoría General de la Nación, que ese es el que más ha trascendido, porque supuestamente están atrasados, son controles a muy pocas universidades, pero eso no es culpa de las universidades, en todo caso es culpa del Congreso de la Nación. Pero no es que las universidades no tengan controles. Cada universidad tiene su gobierno, digamos, el Consejo Superior, que es la máxima autoridad que tiene cada universidad, está integrada por los claustros docentes, los docentes y estudiantes, y aprueban todos los años un presupuesto, al igual que pasa en cualquier legislatura de cualquier provincia o del mundo. Y además, como pasa también en cualquier legislatura, se aprueban las rendiciones de gastos, y no es que son todos del mismo color político, al igual que en una legislatura, hay diferentes colores políticos, hay representantes de los docentes, hay representantes de los no docentes, y hay representantes de los estudiantes, y de diferentes agrupaciones. O sea, el que dice que las universidades no son controladas, desconoce cómo funciona el sistema universitario, y de eso estamos viendo muchísimo, en la calle, en las redes sociales, hay también mucha gente que repite como loro lo que dicen los legisladores de la libertad de avance, y el propio presidente Milley, pero bueno, ese es el panorama. Mucha gente que ha entendido que este es un ataque que perjudica a la universidad, más allá de todo lo que se dice, y una clara campaña de desprestigio en contra de las universidades. Y el Consejo Interuniversitario Pablo Nacional tomando posición y repudiando lo que fue la votación de los diputados que blindaron del veto de Milley, y luego el mismo sábado, en el discurso que dio en lo que es la reinauguración del Palacio Ahora Libertad, Domingo Faustino Sarmiento, Milley atacando la figura de los rectores, en torno a estas posiciones que se están planteando. Claro, sí, bueno, y además por eso, también en esa mucha falacia, digamos, falsa argumentación de Milley a la hora de sostener por qué no permite que le llegue más dinero a las universidades, habla de los curros, de los rectores, etcétera, etcétera. Digo, por eso digo, son afirmaciones que si vos conoces de cerca el funcionamiento de las universidades, es imposible, los rectores no tienen sus gastos absolutamente controlados, digamos, en cada una de las instituciones, por lo menos en las que uno conoce que son aquí de la provincia de San Luis, lo que es la Universidad Nacional de San Luis de la que yo soy docente hace 11 años, ¿no? La mayoría de las universidades funcionan así, tiene sus organismos de controlor. Después, se podrá estar de acuerdo con los gastos que se ejecutan en las universidades, pero eso, también, como te dije hace un rato, tiene sus hábitos de discusión en la vida universitaria, pero bueno, también se escucha de que las universidades adoctrinan, que las universidades, bueno, esto es una barbaridad, es decir, que solamente van los hijos de los ricos, que es un dato que es fácilmente refutable a partir de los datos de los propios datos oficiales, ¿no? Entre el 60 y el 70% de los jóvenes que estudian en la universidad son primeras generaciones de universitarios en muchas universidades, o sea, quiere decir, que es el primer integrante de su familia que puede ir a la universidad, puede lograr un título, puede tener un ascenso social, Sí, que en un caso de no haber universidad pública no podría realizar esa actividad. No, en absoluto. No podría ni pensarlo. En absoluto. Hoy, fíjate, te recomiendo, hay un informe de chequeado, que es esta organización de fact-checking, que precisamente verifica el discurso público tomando las declaraciones y el discurso de mi ley del sábado pasado y te lo contrastan con números, ¿no? Sobre la situación social de los estudiantes que hoy cursan las distintas universidades nacionales y este dato que te decía de muchos estudiantes que son primera generación de universitarios, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por tu lectura, por tus apreciaciones y bueno, toda la situación da cuenta de un clima de fuerte tensión entre el gobierno nacional y las universidades, sobre todo, en lo que hace a presupuesto, actividad, bueno, y todos estos fundamentos desde un lado y desde el otro que se están contraponiendo y confrontando, en definitiva. Sí, y déjame mandarle un mensaje a la gente que por ahí no conoce muy bien cómo funciona la universidad. ahí en Merlo hay dos universidades nacionales, la universidad de los Comechingones y la sede de la universidad nacional de San Luis. Hacer que se pregunte cómo funcionan, entiendo que si bien allí no hay facultades tomadas, entiendo que hay una comunidad que está movilizada, entonces, lo mejor que hay que hacer es acercarse y hablar con los docentes, con los estudiantes y van a recibir de primera mano la información que hoy el gobierno está absolutamente tergiversando. Pablo, muchísimas gracias nuevamente por este contacto, como siempre. Abrazo grande, Esteban, que estén muy bien. Igualmente. Así estaba la palabra de Pablo Oro, periodista destacado, lo volvemos a remarcar, siempre un gran colega de aquí de la provincia de San Luis y en su rol también de docente de la Universidad Nacional de San Luis, haciendo su análisis en torno a esta situación que se está planteando en estos momentos en este gran debate que se está dando por la educación pública aquí en la República Argentina. Volvemos.